No está pasando lo mismo, ya estamos con Paula Lafourcade, no está pasando lo mismo con la gente de Camusi. La gente de los amigos de Montenegro, de la carnicería Montenegro de Avellaneda y 11 de septiembre, parece que han hecho una obra de gas ahí en la zona y hace meses, pero meses, que la empresa, supongo que contratada por Camusi, no hizo los arreglos correspondientes. Decía Marta Montenegro, se va a caer alguien ahí, se va a caer alguien en la vereda y encima después el responsable es el dueño de la vereda. Así que a la gente de Camusi, si pueden hacer algo, bueno, a través de este medio en Avellaneda y 11 de septiembre. Avellaneda y 11 de septiembre. Y si no van a tener que ir a la Defensoría del Pueblo, ahí está la doctora Paula Lafourcade. Paula, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Gracias, Claudio. Buena mañana. Y sí, efectivamente, nos pueden hacer llegar la denuncia. Ahora te voy a pasar después, si me permitís, porque vamos a cambiar de teléfono a partir del primero de septiembre, y si no por mail, con todos sus datos y con gusto vamos a tratar de ayudarlos. Estén atentos que antes de terminar la nota con Paula vamos a dar todos esos datos. Nuevo teléfono y mail para que la denuncia la puedan hacer a través de esas vías, la verdad que está muy bueno, así que quédense atentos a la nota. Paula, estuviste reunida con la directora nacional del INADI por un caso de presunta discriminación. ¿Querés contarnos de qué se trata? Mira, la visita fue muy interesante con Ornel Infante, que es la directora de Políticas y Prácticas contra la Discriminación del INADI, y tuvimos oportunidad de articular y de dar lugar a que en Tandil se pudiera hablar, debatir, plantear las problemáticas de las distintas mesas y organizaciones en que la Defensoría también forma parte, porque estuvimos con Gustavo Pernicone de Convivencia en Diversidad Tandil, pudimos escuchar a la gente de la mesa de discapacidad, a representantes de la mesa de violencia, a representantes de la mesa nueva de cannabis. La verdad que fue un encuentro corto por el tiempo, porque fue una visita realmente apretada en la agenda de la directora, pero que para ella era muy importante, y poder conocernos por el rol que tiene el Defensor también del pueblo en general, que es el rol de promoción y protección de los derechos. Y vos sabés, Claudio, que la temática de discriminación nos afecta a todos. Efectivamente, eso es una realidad, y me imagino que este contacto que ha quedado con la directora del INADI va a servir para cuestiones que hoy por hoy ya, a ver, requieren algún tipo de atención y lo que pueda llegar a venir, ¿verdad? Exacto, y lo que se planteó fue una agenda abierta, una agenda de acompañamiento, y sobre todo también de capacitación, porque la idea, por lo menos por parte mía, y la voy a transmitir a APRA, que es la asociación que nuclea a los defensores, de hacer un convenio de capacitación, porque son temáticas que hay que capacitarse para entenderlas, para actuar en la debida forma, y nos pareció muy buena la visita de Ornella para articular. ¿Reciben habitualmente, Paula, denuncias relacionadas con discriminación ustedes, verdad? Hemos recibido denuncias, uno de los objetos es la discriminación o la irregularidad, pero ya por actos municipales. Correcto. Ante un acto de discriminación de otra institución, bueno, hay que ver si es nuestra competencia, y si no, la articulación debida también con el INADI, que también la tiene. Correcto, sí, sí, queda claro. Paula, otra cuestión tiene que ver con algo que vos, por lo cual venís trabajando desde hace rato, que es el tema de la instrumentación de la zona fría en Tandil. Finalmente, bueno, se reglamentó y está vigente, pero claro, hay cosas que no todos se entienden en cuanto al descuento, a partir de cuándo, acá hemos recibido montones de mensajes. Contanos un poquito primero lo básico y después te vamos a hacer alguna pregunta. Mirá, nosotros tuvimos reunión el martes con funcionarios de la ENARGAS, de todas las defensorías de la zona fría, justamente para dar algunas precisiones y poner un poco de tranquilidad y claridad de cómo es el sistema. Lo primero que todos tienen que saber es que va a impactar en los consumos de agosto, a partir del 5 de agosto, que es con la publicación de los cuadros tarifarios, y que todos vamos a gozar, los residenciales, del 30%. Y que después, ahora con los cruces que se están haciendo, yo creo que en septiembre va a llegar el 50%, que ustedes saben que son titulares de aguache, titulares de pensiones no contributivas, pero hasta 4 salarios mínimos vital y móvil, usuarios del régimen de monotributo social, los que perciben seguro de desempleo, los trabajadores monotributistas, hasta 4 salarios mínimos, realmente es los exentos del pago de ABL, realmente los electrodependientes, obviamente. O sea, necesita un cruzamiento de datos muy grande que se está haciendo para hacer esa base para el 50%. Lo que sí nos informaron que cuando se llegue a aplicar el 50%, si a esa persona le correspondía, le iban a hacer retroactivo al mes que le aplicaron el 30%. Bien. Y para estar atento a eso, digamos, aquí hay que estar atento... Y otra cosa, perdóname, Claudio, muy importante, es automático. Bien. No necesita la gente inscribirse en nada y que es compatible con otros beneficios como la tarifa social o la tarifa diferenciada para entidades de bien público. Que eso también lo sepan las personas, que es compatible. Correcto. No hay que hacer nada. Ahora, si alguna persona considera que el descuento... O que tendría que estar y no está. Exactamente. Que tendría que ser del 50% y le otorgaron el 30%. En ese caso, ¿qué habría que hacer? No, lo que nosotros, lo que nos plantearon es que va a haber una ventanilla en la ANSES única que es la que va a recibir ese tipo de demandas o ese tipo de reclamos. Bien, queda claro. ...que estar y no está. Y también nos hicieron referencia, que es muy importante, a la aplicación de las 30 cuotas. A ver. Esas deudas de pandemia. Que es importante que la gente sepa que el decreto 3.11, que suspendía, congelaba... Ah, perdón, que esto me había trabado las tarifas, que no se podían cortar. Cortar, bueno. Esas ahora se dio a pagar hasta 30 cuotas con un interés diferenciado. Bien. Realmente es una tasa de interés al 50% de la que está. Correcto. Entonces es una tasa muy buena hasta, no quiere decir que tienen que ser 30, hasta 30 cuotas para las deudas de pandemia de aquellos sujetos alcanzados originalmente que tenían que validar la deuda, que era de pandemia. Sí, sí. Así que lo que les pedimos, por favor, que cualquier cosa que nosotros vamos a estar subiendo en estos días, unos instructivos, con toda la información que nos dio la Nargaz, para bajarla un poco a nuestra ciudad. Perfecto. Entonces, que cualquier duda se comunique. Nosotros, si no sabemos algo, se lo preguntamos a la Nargaz, o hacemos de puente con la Nargaz, que es el organismo justamente de contralor de las distribuidoras. Pero que sepan que existen estas 30 cuotas con tasas diferenciadas para las deudas del 20 de marzo al 31 de diciembre. Correcto. Esto es por el tema de las cuotas. No terminé de entender si eso va a ser automático o hay que gestionarlo. No, hay que gestionarlo con la distribuidora. Bien. Porque ya salió la resolución, entonces ahora hay que ir a gestionarlo. Si a alguien le quedó alguna deuda en pandemia, tiene que ir a gestionarlo, porque va a tener esta tasa especial de interés y hasta 30 cuotas para pagarlo. Pero en Tandil no hay actividad presencial de la distribuidora. Pueden contactarse por mail. Bien. Cualquier cosa, sino que me escriban. Es lo que yo siempre digo, que uno a veces hace mucho enlace. Cualquier cosa, nosotros les pasamos el mail para escribir a la distribuidora. Yo porque esta señora de la cual hablábamos hace un ratito, que decía, bueno, he ido hasta Camusi porque aparentemente ha habido una obra de gas y han dejado la vereda rota ya hace muchos meses. He ido a Camusi para plantear esto y escucho que hay gente adentro. Se escucha que están trabajando adentro, pero no te atienden por más que golpees. Así que bueno, esta es una vía para hacerlo, Paula. Que nos escribe, Claudio. Que nos escribe y nosotros la vamos a orientar o si hay que hacer la gestión, se la acompañará ante la NARGAS o hacia donde sea que haya que hacer la denuncia. O por ahí con una gestión local o avisando a la gerencia local se puede solucionar rápidamente. Bien. Estamos hablando con la doctora Paula Lafourcade, defensora del pueblo. Paula, otro tema que tiene que ver con la instrumentación de zona fría es el tema de las garrafas. Ayer hablábamos del gas envasado. Ayer hablábamos con el Topo Rodríguez que nos decía que ya la provincia adhirió y que bueno, todavía faltan trámites, pero que él creía por lo menos que en muy poco tiempo se iba a poder conseguir la garrafa también con el 30 o con el 50 de descuento. Mira, a nosotros el panorama que el tema del gas envasado lo maneja la Secretaría de Energía, lo que nos planteaban de los usuarios de red era que ahora en agosto ya se veía parcialmente, en septiembre casi al 100% y ya octubre a pleno. Un beneficio que va a ser por 10 años. El tema del gas envasado nos decían que alrededor ellos calculaban en 45 días que hubiera ya novedades por la adhesión de la provincia de Buenos Aires, por cómo lo van a instrumentar al beneficio en las garrafas en especial, que obviamente son los que no entran en el plan hogar. Y realmente se ofrecieron hasta hacernos otra reunión con el director del plan hogar para ver cómo se va a articular esto también. Correcto. Sí, sí. Vamos a estar atentos, Paula. Y sí me parece importante... Vamos a tener que tener... Sí, por favor, adelante. Reitera lo último. ¿Del tema del gas envasado? Sí, porque yo creo que te pisé justo cuando estabas terminando. No, no, no. Que le calculamos 45 días, por lo menos lo que nos informaron del Energas, y que vamos a tener que tener un poquito de paciencia. Eso era importante que se escuche bien. Paula, recordanos entonces, ¿cuál va a ser el nuevo teléfono de la Defensoría del Pueblo y el mail, que creo que es la vía más importante o más cómoda, tanto para el usuario como para ustedes? Sí, nosotros tenemos presencialidad con turnos, nos pueden llamar y les vamos a dar un turno, pero realmente la gente... Obviamente que hay gente que no puede, no sabe, pero hay muchísimas que nos escribe y las tomamos a las denuncias a partir de la pandemia a través de mail o telefónica, por ahí les pedimos que ratifiquen alguna documentación que nos falta, pero el teléfono es 442-02-10. 442-02-10. Ahora nosotros lo vamos a estar reiterando. ¿Y el mail, Paula? Es Defensoría... Ese es decirlo despacito. Defensoría... Sí. ...arroba... Sí. ...defensoría del Pueblo Tandil, todo junto... ...gob.com.ar. Y también estamos en las redes, nos pueden seguir por Instagram y por Facebook, que ahí es donde subimos todos estos flyers, este material que vamos subiendo, también tiene material de estafas bancarias, que es un tema que nos preocupa mucho. Bueno, hay distintas temáticas que vamos abordando para informar a todos los vecinos y vecinas de Tandil. Correcto, correcto. Paula, gracias por todos estos datos, lo vamos a estar reiterando ahora. Gracias, Claudio. Buena mañana para todos. Igualmente, gracias siempre por estar. La doctora Paula Lafourcade, Defensora del Pueblo. Reiteramos, por si alguien quiera anotar, el teléfono de la Defensoría 442-02-10. 4-42-02-10. Y el mail, que es un poquito largo, pero quizá ya anotó usted una parte mientras lo decía Paula, y si le quedó algo lo va a hacer ahora, es defensoría, la palabra defensoría, arroba, Defensoría del Pueblo Tandil, arroba, Defensoría del Pueblo Tandil, punto gov, con b larga, punto ar. Es bastante fácil, hay que anotarlo. Defensoría, arroba, Defensoría del Pueblo Tandil, punto gov, punto ar. Bueno.